Rafael, ¿se puede saber cómo... cómo entraste? El amor y el deseo abren muchas puertas. Tenemos que averiguar quién o quiénes están dando estos sustos, Sole, y por qué. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¡Caramba, ni más que dar! Estoy haciendo lo que debo hacer, Rafaela. Miguel Ángel, no te atrevas, no te atrevas, no te atrevas. Rafael, vamos. Oye, Miguel Ángel. Miguel Ángel, escúchame, escúchame. Lo siento, Rafaela. ¡Miguel Ángel! Yo hoy voy a hablar con un abogado para que inicie los trámites del divorcio. La causa de nuestro despido tiene que ver con usted y con... con Rafa, con Rafaela. No sigas, no quiero saber... No, tienes que saberlo, tienes que saberlo, tienes que escucharme, tienes derecho a saberlo. Ese hombre, ese hombre que llevamos, se llama Miguel Ángel Olivares, y Valentín es su hija. Miguel Ángel Olivares. Él es el hombre que yo amo, que... que amé, que nunca he dejado de amar. Gonzalo, perdóname. Yo no hubiese querido causarte este dolor, te lo juro, pero... Tú tenías que saberlo, tú tenías derecho a saberlo, tienes todo el derecho del mundo. Además, yo no puedo seguir así, casada contigo, amando a otro hombre. Pero vas a dejarme, eso es lo que quieres abandonarme, después de todo lo que yo he hecho para hacerte feliz. Tú y yo no podemos ser felices, entiéndelo. Yo no puedo amar a otro hombre que no sea Miguel Ángel. Please, señor Olivares, se los suplico, por favor, ayúdenos. Por favor, hable con la señorita Rafaela, por favor. Por favor, por favorcito, por favorcito. Bueno, Tico, no lo sé. En este momento, mis relaciones con ella tampoco son las mejores. Ay, Dios mío, ¿entonces qué? ¿Estamos despedidas? ¿Viste eso? Dios mío. No, yo no puedo terminar así, Gladys. ¿Qué va a ser de mí? No, no. Yo no quiero terminar, yo no quiero terminar vendiendo chicles en un autobús. Por favor, señor Olivares, por favor, se los suplico, por favor, por favor. Ay, Dios, qué horrible. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Ya, ya, por favor, Teresa, tan bajo. No sé, ¿qué se puede hacer? Porque de ser brutas y metiches, los son. Sí, hijo. Pero malas, malas, lo que se dice, malas. No. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué puedes hacer por ellas? Bueno, no sé, Pico. Debe hablar con ella. Además, ella de todos modos quería verme. Sí, 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 señor Olivares. ¡Apláate! Se lo ruego. Míreselo, por favor. Con el corazón en la mano. Por favor, por favor. Le va, por favor, levántese. Felicia, levántese, por favor. Ya, ya, por favor. Dile que se levante. Perdóname, pero yo no puedo seguir contigo. Entiéndeme, Gonzalo. Terminaría siendo peor. No debo hacerlo. Tenemos que terminar nuestro matrimonio definitivamente. Ya veo que nada te hará desistir. Mucho menos yo, que soy la sombra de un hombre que no te sirve para nada. No hables así. No digas eso, por favor. Te voy a perder a ti y a la niña. La niña es hija de Miguel Ángel. Se lo dijiste. No, no, no. No lo he hecho porque quiero resolver primero la situación entre tú y yo. A mí me da miedo que él se entere y después yo no pueda detenerlo. Ya veo que estás impaciente por dejarme, por llevar a la niña, a mi hija, al lado de ese hombre. Una niña que yo he criado como si fuera mi hija. Que la he amado como si fuera mi verdadera hija. Gonzalo, perdóname. Está bien, no te preocupes. No te preocupes por mí. Olvídame. Déjame solo. No hay ningún problema. No, no, no. No, no. Escúchame, por favor. Podemos hablar como amigos. Por favor. Yo no me voy a imponer ante tu felicidad. Gonzalo, hablemos. Por favor, conversemos con... Es que es el colmo. Estas dos ahora sí se pasaron. ¿Tú vas a hablar con Rafaela? Porque no quiero ni imaginar la cara que va a poner esa señorita cuando te vea. Bueno, voy a hacerlo. No puedo permitir que siga abusando de la gente como lo está haciendo. Pues te deseo toda la suerte del mundo. Y la voy a necesitar. Hablé con Soledad y... Bueno, quedamos en que teníamos una conversación pendiente. Hemos dejado... Hemos dejado muchas cosas sin aclarar. Oye, por el tiempo que estuvieron encerrados en la oficina, yo creí que ya se habían arreglado. No, es al revés. No quiere saber nada de mí. Quiere... Quiere aclarar su situación con su marido primero que nada. Y para colmo, Rafaela me dice que su papá está muy enamorado de Soledad. Y si las cosas son así, yo estoy seguro que... Que él va a hacer lo imposible para impedir que se vaya de su lado. No te puedes ir así como así. Tienes que subir y arreglar las cosas. No. No, entiéndeme. Yo no le puedo decir a Consuelo que fue un simple arrebato y no más. Que todo está como antes, que podemos seguir viviendo juntos. No lo voy a hacer. No lo voy a seguir, mi hija. Solamente te pido que le des una palabra de consuelo. Algo que lo sostenga. Acabo de verlo muy mal, muy triste. Yo sé, yo sé. Toña, yo sé que estás sufriendo. No pueden terminar como enemigos, por favor. No después de todo lo que él ha hecho por ti, por tu hija. Habla con él, Sole. Hazlo por esa gratitud que sé que le tienes. Está bien. Tiene toda la razón. Voy a ver qué puedo hacer. Qué raro. Tu hermana todavía por aquí. ¿Qué quieres, Sofía? Solo pienso en voz alta. A Soledad le debe gustar mucho su oficina, ¿no? Porque siempre dejo olvidados a su esposo y a su hija. Gracias a Dios tengo cosas mucho más importantes que hacer. Que quedarme escuchando una triste metiche como tú. Tú no puedes abandonarte así, Gonzalo. Hay muchas personas que tienen tu problema y sin embargo tienen una vida normal, feliz. A mí no me interesa llevar una vida normal, Soledad. Si tú te vas, no me interesa. No tengo motivos para luchar. No puedes tomarte las cosas así. Soledad, por favor. Por favor, vete. Déjame solo con mi dolor, mi derrota. Ya no tengo nada. Ni a ti, ni la esperanza de conquistarte. Yo voy a seguir siendo tu amiga. No te quiero como mi hija. Te quiero como mujer. Siempre al mismo silencio. Por favor, sal de aquí. Déjame solo en mi oscuridad. No digas eso, ¿sí? Por favor. Por lo menos me va a quedar el consuelo de no ser un estorbo para ti. Eso sí que no lo soportaría. Antes preferiría morir. Esa es verdad, Soledad. Tu felicidad va a ser mi tormento. El infierno. El infierno más terrible porque no te atendría a mi lado. Pero bien. Es tu decisión. La cato. Adiós, Soledad. Hablaremos después. Cuando esté más tranquilo. Solo, me siento solo, busco algo de ti.